Muy buenas a todos, chavales. Ya que me estoy muriendo del gripazo, voy a morirme también de cringe. Ultimate TikTok Compilation de Cringe. Me voy a arrepentir. Ay, es que me voy a arrepentir. Es que en TikTok, hasta un TikTok bueno a mí me da cringe, tíos. Y seguro que hay alguna... No se dice cringe, se dice cringe. Porque yo estoy... No es porque... Cáete. Vamos a verlo. ¿Snowflake? ¿Me bebo café más fuerte que tus sentimientos? ¿Qué? Esto es que me duele. ¿Sabéis el sentimiento este de cringe? Pero ya empieza a ser dolor. Uf, 13 minutos se me va a hacer más largo que un día sin pan. Jenna, I'm one of the guys. They always like to tease me because of my small size. Your girlfriends love to hate me. They're just like all the others. They just don't understand that I love you all like brothers. Hey, Tanner, you're not funny. How big are your shoes? I'll play you all in pod. I promise that she'll lose. I get along better with all the dudes. Ignore the fact that they trade my nudes. I burn myself. It's not a hickey. I'm Jenna. All the boys' favorite. Pick me. No doy ni opinar. Hi, welcome to the main cafe where we're... Cuter than kids. I'm the diversity hire, Bryson. Are you here for the gamer discount? Okay, I can explain. No, 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 no. Seguro que han entrado los padres y la han pillado. Vimos alguno parecido ya. De hecho, no sé si es el mismo que veo tantas cosas que ya mi cerebro no retiene. Me paso el día viendo cosas. Porque entraba alguien por una puerta de fondo. Eso es lo mejor. Sabes que estás haciendo algo que da vergüenza. Y lo suben a internet. Si te da vergüenza que entre alguien por la puerta, evidentemente, hermano, cuando lo subas a internet va a dar vergüenza igual. Madre que me pare. Welcome to the room with the ghost with the most. Oh, greatest. Muah, muah, muah. Thank you, sweetie. Thank you, thank you. Everybody, we just need 200 more people to get some honey on my hair. Miren la cabeza. La madre que me pare. 1.700 personas vi... I have an army. Listen, we have a Hulk. They'll come for you. La madre que lo pare. Yo está haciendo The Thor con una camisa de Superman. Empieza a llamar desde la base. Tengo ganas de pisar cuellos a gatitos. Esto va a ser muy duro, ¿eh? Debería haber traído vino hoy. Se me está... Me está arrepintiendo ya. O sea, este no me parece cringe. Al final le está enseñando cómo pronunciar, ¿no? Yo qué sé. Bueno, ¿cuántos me vas a poner? Bueno, voy a tener que seguirle para aprender a pronunciar en inglés. Es que, por cierto, la Adrihan me hicieron una entrevista en inglés. En 2023 saldrá, más o menos. Tengo miedo de verla. Yo hablando inglés, ¿vale? Una entrevista. Today I'm going to be teaching you how to use shrimp, shrimp's pronuncias. ¿Qué sí? ¿Qué me ha quedado claro, coño? Hello. What do you like to talk about a golden savior, golden savior, Jesus Christ? Welcome. This is Alexa. What is the purpose of the visit? Jesus Christ. Dice, soy Alexa. ¿Cuál es el motivo de tu visita? Y le dice el otro. I can informe a resident. What is your name? I said Jesus Christ. Right now. Right now. What is your message to the homeowner? Right now. Right now. Kathy was the epitome of chaos. Here is a church. Here is a steeple. Open the doors and there is blank. Pick the card. This one. Pedophiles. Oh, my God. Bueno, pero esto no es cringe, coño. Vale. Foto de un restaurante de sito, el de los 90. The card started in Seattle in the 1990s. They got famous by comparing their burritos to babies. And this one. That's me. Sí, básicamente tus padres te comparaban con un burrito. Así te querían, hijo. It's pretty cool that I'm on that wall and I think it's kind of an awesome legacy to leave behind a baby like that. But sometimes I do wonder to myself, you know, like why did my parents do that to me? Claro, porque a veces me pregunto por qué mis padres hicieron eso. Will I ever be bigger than a burrito? Or will the burrito always be bigger than me? Bueno, ese no me ha dado cringe, va. Hay algunos que se salvan, eh. Vale, reviviendo los días de bully en la escuela o algo. Mira, este ha dado cringe por tres. Este ha dado cringe por tres. Joder, es que hay algunos que no dan cringe, pero hay otros que valen por tres. Voy amor, este va a ser el último vídeo que grabé hoy porque creo que en cualquier momento me desmayo. Pero es que me apetecía ver tiktok que dije, aunque ya se me han quitado la gana. Cañón de dulces, por así decirlo, sale mal. De caramelos, va. Hermano, que le va a abrir la cabeza a alguien. ¿Qué hacen? Pero aquí se le ocurrió que no era una buena idea si cuando te lo tiran los reyes magos con la mano y te dan ya te duele. Imagínate un cañón de gracia. ¿Qué dolor me está dando ver tanta comida en el fuego? Madre del amor. People have asked me how I got my cat to let me cut his nails. I'm about to demonstrate. He's watching from back there, right? Stop it. Stop. He saw that, see? Now watch this. Ah, vale, esto no ha sido cringe, esto está bien. Claro, coge un peluche, hace como que le va a cortar las uñas, que no le deja y no revienta. Vimos uno parecido a un perro que el perro se quedaba muerto. ¿Está haciendo como que llora o está llorando de verdad? Yo creo que está haciendo como que llora, ¿no? No, no lo hiciste. Es solo dos padres que se quedan con sus hijos y sus hijas. Eso es todo esto. Normal, todo día. Lucita, lo que llora. Creo que no lo hiciste. No, no, no lo hiciste. Tens, te hejo el primer. Tens, te hejo el primer. Aquí es normal. ¿Qué hablar de nosotros? El plana. ¿Quién se quedan con seis? ¿Quién se quedan con seis? ¿Qué pasa? A ver, sí, ha dado mucho cringe Pero cuidado, el batido ese Cuidado El primo del pueblo que te dice Que aprendió a hacer beatbox Por favor, que cabe ya Me va a dar algo de cringe Porque estás entrando en mi coche Y dices, este es mi coche ¿De qué hablas? No, 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 no Tengo la clave aquí No, mira Bueno, mi clave hace la misma cosa ¿Qué estás diciendo? ¿Tienes la misma clave para la misma coche? ¡Wow, wow, wow! Mejor calmar Seguro Dejad Ok, lo calmaré Escucha, ¿Quieres viajar a tu coche? ¡Esto es mi coche! ¡Suscríbete de mi coche! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabamos de ver? TikTok está haciendo mucho daño No había leído Pensaba que estaba haciendo como que Como que se estaba pajeando Pero dice Cuando estoy intentando decir algo Mi test tiene la boca llena If you are for some reason rich And just have money laying around DM me I'll send you I'll send you my e-transfer email And maybe together We can fix my toilet How am I supposed to go to the bathroom Without a toilet? How am I supposed to get a toilet fix Without money The emergency services are 250 dollars an hour And what if it takes more than an hour? And they said if they have to remove the toilet That's an extra 50 dollars Oh, 50 dollars I can't even I don't even have 50 dollars A ver Le puedo entender O sea, la pobre muchacha Se ha quedado sin cagadero Y está pensando en lo que le va a costar Arreglar el cagadero Y está llorando y todo Porque no tiene el dinero También te digo Grabarlo para TikTok Hermano Ah, está pidiendo ayuda por TikTok Para que le arreglen el cagadero Muy bien Lo mismo Me veis llorando No porque esté triste Ni del cringe Es por el Hermano Me ha subido el gripazo a mitad vídeo No sé qué coño está pasando Que me estoy muriendo No me he fumado ningún canuto Ni voy borracho Ni nada Os lo prometo Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que no os haya gustado Literalmente Porque Había algunos que se salvaban Pero Hermano La de mierda que se está haciendo Para TikTok Es heavy Seguro que hay por ahí algunos Como el de Bruta Cocina que vimos Que es espectacular Hace unos TikToks de lujo Pero loco Dejadme en los comentarios Pero si se os ocurre alguna serie o algo Porque coño Os leo en los comentarios Y mirad Me lo puso en los comentarios Y pum Traje vídeo Así que Dejadme recomendaciones Nos vemos en el próximo vídeo Guapetones Me voy a ver si me muero un poquito Me saco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!